¿Qué pasa cuando dejas de serlo? ¿Qué tiene mi madre? Mejor que nosotros. Eres una psicópata. Gracias. Hablemos de las quejas que he recibido. ¿Qué quejas? ¿Corrupción? ¿Robo? ¿Soborno? Quiero ver a mi abogado. Du beur de cacahuete. Mantequilla de cacahuete. A la derecha, detrás de la comida de Perú. Merci. Americana estúpida. ¿Qué tal los ha ido hoy? Bien. ¿Sabes lo que le pasará a tu familia si os encuentran? Usted está aquí para que eso no pase, ¿verdad? Intenta no hacerme lo imposible. En algún sitio estarán. Encuéntralos. Es una operación de limpieza. Saca a esa familia de ahí. Lo confieso. Hace años que no vengo a confesarme. Tu familia es la encarnación del mal. ¿A qué vienen tantas quejas? ¿Me dejas tu móvil? El móvil no se deja. Tengo que encontrar a mis hijos. ¿Estás loco? Ya lo sé. ¿Qué me cuentas del primer día? Nada especial. ¿Por qué has matado al fontanero? No lo he matado. Solo lo he enviado al hospital. ¿Y ahora quién arreglará las tuberías? ¿Y quién va a reconstruir el supermercado que ardió el día que llegamos? ¿Eh?